Muy buenas tardes, soy el presidente de la vereda El Porvenir, mi nombre es José Pulio Caballero. Primeramente quiero nombrar al alcalde de Atocorosal, la alcaldesa de Padiariporo, los diputados y el señor gobernador por las cosas que están haciendo en unos mejoramientos de vías. Pero hay un pero aquí, el pero es que Ecopetrol en su proyecto Llano 121, que hace más de dos años y medio que andamos en ese proceso, ha venido incumpliendo unas actas que hemos estado haciendo con ellos, nos las incumplieron. Ahora en esta parte de la plata que dejaron Ecopetrol por obras por impuesto, nos las van a invertir en unas veredas que no son zonas directas, son zonas indirectas, en el momento que nosotros nos dimos de cuenta, estamos con nuestros presidentes defendiendo nuestros derechos que nos corresponden como líderes de nuestras comunidades. En el bloque Llano 121, es lo que Ecopetrol quiere hacer su proyecto, cuando Ecopetrol nos cumpla los compromisos, en ese momento nosotros también como líderes le cumplimos Ecopetrol, pero en este momento no podemos aceptarle las propuestas Ecopetrol que nos inviertan los recursos en algunas vías, cuando son las 25 veredas que son las de vías. En sus trabajos que han venido haciendo dentro de nuestras comunidades, hay veredas que hicieron estudios ambientales, cuando hay veredas que no entraron a hacer su proyecto de ambientales y nos los legalizaron ante Corpóro y Nokia. Son momentos que nosotros no participamos en esas cosas y no estamos de acuerdo con Ecopetrol, que venga haciéndonos esta cosa a nuestros líderes, a nuestras comunidades. ¿Es decir, ustedes no van a permitir el avance de este proyecto? A Ecopetrol le hemos dicho a las comunidades, nosotros estamos de acuerdo que entren, pero que nos cumplan con las exigencias, los compromisos que nosotros queremos, como son las vías, como son los acueductos, no queremos acueductos ni estudios ni caracterizaciones, queremos agua potable dentro de las viviendas. Dicen que han hecho muchas actas, muchos compromisos y no se han cumplido. En este momento actas sí se han hecho varias, pero ninguna se ha cumplido. Por eso es que el pueblo está levantado, nosotros los líderes tenemos que levantarnos a contra de eso.